Para aquellas de mis mamitas embarazadas que de pronto trabajan haciendo tintes, haciendo uñas, ya sean acrílicas, en gel, lo que sea, o de pronto tú estás embarazada y simplemente piensas, oh por Dios, ¿será que me puedo ir a hacer tintura? O me han dicho que el esmalte es malo o que no puedo utilizar uñas acrílicas, etc. Hoy les voy a aclarar las dudas al respecto de este tema. Mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra. Subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Es muy común que me pregunten, bueno, me puedo tinturar, este tinte no tiene amoniaco, no tiene no sé qué, no tiene formol, entonces puedo utilizar este porque es más suave o no. La verdad es que estudios referente a esto no han cogido un montón de embarazadas y le han echado tinte o no y han mirado si pasa algo o no. La verdad es que las recomendaciones que existen o que la mayoría damos es, idealmente en primer trimestre no se me estén cambiando el color del cabello durante el primer trimestre, ya que es el momento más crucial donde ya sabemos que de todas maneras estos tintes, independientemente si tienen formola, amoniaco o lo que sea, igual se van a absorber a través del cuero cabelludo. Entonces, aunque no sabemos a largo plazo esto que puede otorgar, lo que sí sabemos es que durante el primer trimestre es el momento más crucial de la formación del embrión, así que durante el primer trimestre sí tratemos de que no se pueda. Ah, que lo hice y entonces qué pasó, ¿no? Pues esperemos que no haya pasado nada y nada podemos hacer. Simplemente ya tenemos que vigilar en la ecografía que todo se vea normal. Hay muchas mamás que me han llegado y que justo en primer trimestre no se hicieron tres y cuatro tintes, se cambiaron el color mil veces y llegan y pues uno ve un bebé completamente normal. Pero si tú lo sabes, si puedes prevenir el utilizarlos durante el primer trimestre, es lo ideal. Durante el segundo y tercer trimestre se considera que ya es a gusto de ustedes de por sí saber que si son químicos relativamente fuertes y que entre más suaves los escojamos mejor. Así que sí, es mejor que entonces si lo van a usar en segundo y tercer trimestre, pues sí sea el más suave que consigan. Igual, el más suave que consigan, no deja de ser químico que se va a absorber a través del cuero cabelludo, es igual. Pero que hasta ahora no se ha encontrado ningún efecto de utilizar este tipo de tintes. Que no tenemos estudios a ciencia 7 que podamos decir, pues no, no producen absolutamente nada, nadie les podrá decir esto. Pero hasta ahora parece que no producen mayor efecto que hayamos visto o que sepamos o que sea conocido. Yo de por sí soy muy reacia y yo tiendo a tratar de decirles pues que traten de evitar lo más que puedan estos químicos porque algo habrán de hacer de todas maneras por más suaves que sean. Disfruten de sus canitas y de su color natural durante el embarazo si es que las tienen, preferiblemente por el hecho de no echarle este tipo de químicos dentro. Porque puede ser más perjudicial para ustedes que lo están usando acá en el cuero cabelludo que para la mujer que los está trabajando. Y ahí voy para este grupo de mujeres que me dicen yo trabajo en esto, yo utilizo esto. Tú utiliza la protección posible, pues tus guantes normal y trata de hacerlo en el lugar mejor ventilado posible. Yo si no utilizo doble tapabocas N95 si se puede para que no absorbas los químicos. La que más lo va a absorber es la que se lo está colocando en la cabeza, más que tú. Así que tú debes es de protegerte que no se absorba entonces por tu piel, por tus manos, ni entonces que lo absorbas a nivel de tu nariz porque lo inhales. Si tú trabajas en un lugar bien ventilado es probable que poco sientas el olor porque tú sabes que esto es muy fuerte y que si tú lo absorbes de buena pues te vas a sentir como que absorbes todo ese químico. Así que trata lo más que puedas de evitar este tipo de consumo de este tipo de químicos así a nivel de inhalación. Lo mismo ocurre entonces con los esmaltes y con las uñas acrílicas. Ya es sabido que este tipo de elementos de manera crónica si producen cambios en la piel y todo y si producen a este cambio a nivel de la piel pues imagínate igual para el bebé también van a llegar cierta de esta cantidad de químicos. Así que idealmente utilizar los esmaltes normalitos y no los de larga duración como gel o acrílicas tienen más químico que dura durante más tiempo este tipo de esmaltes. Así que lo ideal es que durante el embarazo utilices los esmaltes normalitos que te toca echarte cada semana en lugar de los acrílicos o con gel. Ay, ¿qué va a pasar si utilizo los de gel o los acrílicos? No, nada que esté probado. Pero incluso los dermatólogos sugieren, no porque tengas un bebé o no, sino por salud, sugieren de que lo que son los esmaltes de uñas de gel o los acrílicos se utilicen solamente ocasionalmente, no como que sean por siempre, porque hay muchas personas que ya utilizan esto por siempre e incluso los dermatólogos no los sugieren y encontrarás el dermatólogo que obviamente los use todo el tiempo. O sea, esto es algo como de recomendación, pero es que ya cada cual lo puede seguir o no. ¿Qué pasa si utilizas uñas acrílicas durante el embarazo? No, nada que sepamos, pero sabemos que es una serie de químicos que sí, igual va a introducirse en tu cuerpo y que no sabemos a la larga que puedan llegar a producir. El hecho de que no sepamos no quiere decir que no producen nada. Para ti que trabajas de pronto haciendo este tipo de uñas, las mismas recomendaciones. Trata de la menor exposición, entonces utiliza los guantes y utiliza que sea en un área bien ventilada. Lo mismo para ti que te la están haciendo. La idea es que sea en un área bien ventilada para que tampoco estés absorbiendo los químicos, no solo aquí, sino aquí inhalándolos también. Entonces es importante que sí estén en un área bien ventilada para que los químicos se puedan disolver en el aire y no estés absorbiendo tanta cantidad. Espero que con esta información por lo menos tengan una luz o una idea de lo que la evidencia o los estudios han mostrado. Es decir, no sabemos prácticamente nada, pero ya nos vamos a esas recomendaciones generales donde ya cada una de ustedes podrá mirar, tratar de usar la mayor ventilación posible para exponerse lo menos que puedan a estos químicos, pero aún no se sabe a la larga que puedan producir. Así que trata en lo posible, en el embarazo, tratar de exponerte lo menos que puedas a este tipo de químicos. En especial, si los estás utilizando en el cuero cabelludo, podría producirte más que incluso para aquellas que lo están trabajando. Que si toman las precauciones, podrían hacerlo durante todo el embarazo sin ningún problema. Si quieres aprender sobre otros temas del embarazo, hay otros temas que tienen mejor definición científica que este. Les podré dar con mayor información porque este se los hice más que todo porque me preguntan mucho, pero la verdad es que no hay clara información o por lo menos no comprobada sobre el tema. Se cuiden mucho, que estén muy bien. Chao.